Entro Dixon reintería, fuera posquiera, la bola la va a tomando... Corkelvez Ramos abrió la cancha, para Verázquez стар el área! Y vos pegares de zurdo! Matti el centro, ¡Gol de Ramos ! ¡Gol de Ramos! Gol de Ramos Él! Gol, 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 Gol! ¡Gol, Gol, 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 Gol! ¡GOL! de Independiente Santa Fe Corca Luis Corca Luis Ramos Corca Luis Ramos para darle brillo a la final por ahora en una jugada en una jugada que el mismo arrancó vino la bola pivoteando de el jugador Ramos como siempre usted es muy bueno en eso Ramos muy bueno saliendo jugando de espaldas aquí jugó de espaldas se volteó a abrir la cancha para el bueno de Velázquez la pelota la volvió a meter Velázquez al área para que aparezca en el primer palo en el primer palo metiendo un puntazo Ramos Corca Luis para marcar para marcar el primero de Independiente Santa Fe que Santa Fe merece el gol claro que lo merece jugaba a la altura 25 minutos de compromiso de la primera etapa mucho mejor que Equidad aquí con un puntazo cogió al arquero no va contra pierna que iba contra el palo izquierdo y la bola se coló al primer palo derecho empieza a ganar el rojo de la capital de la república que quiere la décima por ahora está en la final Santa Fe 1 pero para que Equidad lo hizo Jorge Luis a los 25 minutos del primer tiempo el balón que va quedando para Zabac Zabac que va abriendo para la parte izquierda le queda el esférico para que venga en el mano para la tierra le cansa el chapata sobre el zapata palota al medio y ahí está Salazar golazo 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 Equidad Salazar 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 Kevin Kevin Salazar Kevin Salazar pierna zurda pelota larga arriba la guachapanda llegó con una jugada de las muchas que sabía ser Equidad bueno de las muchas no es decir quiero decir de las pocas que sabía ser Equidad pelotazo largo por fin controló el jugador Cancel Zapata por la parte izquierda por fin controló una buena lo metió al medio llegó de zurda el futbolista Kevin Salazar para que le entre de primera media luna palo de la derecha el arquero no alcanzó a sacar la bola me parece que termina teniendo responsabilidad el arquero porque tocó la bola se fue contra el palo y entonces Salazar Salazar la clava contra el palo derecho 2 a 2 la eliminatoria 1 a 1 el partido lo empata Kevin Salazar Santa Fe 1 Equidad tiene 1 lo hizo Salazar 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 para marcar para marcar el empate tiro libre que va a levantar Gómez ojos señoras y señores le va a pegar al balón Mauricio vendrá el envío un hombre en barrera ver el centro de Gómez ahí está golazo 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 de Independiente de Independiente Santa Fe Patricio Patricio Cucci para hacer valer lo que cobra para hacer valer en la final para que Santa Fe salga 86 minutos de juego después de una pelota que levantó Gómez aparezca metiendo un balón contra el área para que aparezca cruzando bueno no cruzando tocando esa pelota contra el área chica palo izquierdo primer palo del arquero del arquero Navoá apareció apareció Patricio apareció Cucci no aparecía no aparecía Santa Fe aparecía más de Piden ataque en los últimos minutos con los cambios del profesor Rivera y ahora con uno que había acabado de ingresar porque había acabado de ingresar Cucci había acabado de ingresar Gómez se enfueja le puso el balón para que Santa Fe por ahora ruja en la gran final del fútbol colombiano Santa Fe 3 equidad 1 el segundo lo marcó el segundo lo marcó Patricio Cucci lo dejaron solo pero se mató dice el hincha Cardenal Santa Fe por ahora en la final Santa Fe tiene 1 equidad tiene perdón Santa Fe tiene 2 equidad tiene 1